Me vienen y me sacan de la fila, me dicen señora venga con nosotros, me llevaron adentro para averiguarme, yo llegué, le abrí mi cartera, porque me estaba jugando el tispo, que yo le había afanado la cartera con el monedero, o no sé qué. Entonces agarré, yo llegué adentro y le abrí mi cartera así, le mostré, mire, por favor, ¿qué es lo que está pasando? Entonces, ¿sería otra persona la que le robó a este hombre? Bueno, a usted le apuntaron. Ellos me señalaron como que yo había, me llevaron a ella a investigar si yo era la que yo le había sacado a la señora. Pero a la señora le faltó la cartera. Es lo que dijeron ellos, no sé. Correcto, y usted obviamente no fue, ¿qué pasó? ¿No siguieron buscando? Para nada, no, 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 me dijeron que solo me atacaban a mí, porque había dicho el tipo este que yo tenía la cartera de ella, que era una cartera negra. Nada que ver. Le digo, yo estoy trabajando en promoción familiar, por favor, le digo yo, revísenme en entera, le digo, si quiere me saco la ropa, no sé. ¿Le pidieron una disculpa luego? Ellos me dijeron sí, ellos me disculparon, no las personas esas, no. Ellos no se identificaron conmigo. ¿La policía sí pidió disculpa? La policía sí me pidió disculpa. Bueno, y lo que genera la cola del banco, ¿no? A mí me dio mucha, me causó mucha vergüenza porque estoy ante un público y me sacaron de una inmensa cola en el cual yo no soy culpable de nada. ¿Cómo puedo hacer esto? Cualquiera, pasa, cualquiera te puede echar la culpa de algo que no cometiste. Claro. Pero yo quiero dejar mi nombre limpio porque yo... ¿Cómo es su nombre, vecina? Yo soy Ruth Alborno, V. Y tengo mi conciencia tranquila, trabajo en el Ministerio de Familia y con más razón llevo mi nombre alto. Gracias, vecina. Por favor.